Profesionales del Hospital de Alta Resolución, Sierra de Segura, han llevado a cabo una actividad para enseñar primer auxilio y soporte vital básico a alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria. Esta actividad ha tenido lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Yelmo, de Cortijos Nuevos, con el fin de informar a la población de la zona sobre aspectos relacionados con primer auxilio, maniobras básicas de soporte vital y actuación ante situaciones urgentes. Esta acción forma parte del proyecto Sálvame, organizado por el personal del Centro Hospitalario Segureño para entrenar las maniobras básicas de reanimación a grupos de población que no sean especialistas sanitarios. Dentro de las sesiones se incluye una parte teórica, en la que se valoran los conocimientos previos del alumno a través de un formulario. A continuación, se le enseña cómo identificar la situación de paro cardiorrespiratorio, qué elementos intervienen en la cadena de supervivencia y los componentes del soporte vital básico. Posteriormente, los escolares forman grupos para poner en práctica todo lo aprendido, el control de hemorragia, la posición lateral de seguridad, cómo dejar libre la vía aérea para favorecer la respiración y la maniobra de reanimación cardiopulmonar básica. Al término de los talleres, los jóvenes tienen la posibilidad de valorar los conocimientos adquiridos con el programa.